Adiós mi amor Adiós mi amor Adiós mi bien Le ruego al Señor Que seas feliz Mi calma es mi Dios Te perderás De todos mis pies Adiós mi amor Adiós mi bien Le ruego al Señor Que seas feliz Mi joven Mi calma es mi Dios Te perderás De todos mis pies ¿Dónde están los caballeros? Los machos vienen machos de buena fe Si son animas de amor Si son animas de amor Que salen del corazón No digas que son por mi Porque yo te vi Porque yo te vi Un día Si no me quieres Porque yo te vi Un día Si no me quieres Ya nada siento en mi alma Como antes había sentido Si no me quieres Si no me quieres No digas que son No digas que son ¿Dónde están los caballeros? ¿Dónde están los caballeros? Gracias.